Vas a hacer un viaje de trabajo, un viaje donde te va a ir muy bien, económicamente. Aquí va a haber unos negocios, un asunto de dinero donde tú ganas y también nosotros ganan. Sospechas que puede ser para una posición. Creo que tú has deseado tener un nivel laboral, un nivel, a lo mejor en el control de los negocios, un estatus, un grado mayor. Vas muy humilde a esta negociación, a este entrevista o viaje de negocios y de trabajo. Veo que no tienes así como muchos, muchos, muchos recursos, pero vas con la mejor disposición, como de aprender. Trata de ir con una actitud más vital. No te sientas menos, no te sientas poca cosa. Saca tu mejor cara. Muestra tu identidad real. No quieras aparentar lo que no eres. No intentes ser más humilde de lo que eres. Todos muestran lo que sabes. Habla con esa confianza, donde dicen. Ok. Se ve que vas a recuperar también algo que creías perdido. Que intentaste mucho encontrarlo, recuperarlo. Eso tratándose de algo que no está en tus manos. Encontrarlo como un valor, donde necesitas la ayuda, la intervención de la ley, o de algunas entidades o empresas dedicadas a recuperarte esto que tú perdiste, han estado trabajando y están en esto, en recuperarte eso. Bueno, eso puede ser su obligación, puede ser hacer un contrato, puede ser que deban de... Si me dice que no te vengas abajo, pasa a recuperarlo. Hay una pequeña pérdida en esto, una pequeña pérdida. Pero no es gran cosa lo que se perdió, lo que se pierde, antes se recupera. Yo veo que vas a tener un gran descanso en tu corazón, porque parece que esto te preocupaba o te agogaba de alguna forma. ¡Gracias!